Sin consuelo vida mía Te he quedado para siempre Desde el día que te fuiste señor A pesar de la distancia que separa nuestra ruta Nuestras almas que se buscan, oh puta, maturidad Sin consuelo vida mía voy cantando mi tristeza Porque si mejor se expresa mi sinfín de chagadur El otoño de tu ausencia va llegando ya a las hojas Que muy triste se desotan sin tener tu culo Sin consuelo vida mía No podré seguir viviendo La miel de tus soñuelos que envenzará nuestro amor Que te llegue con el viento el mensaje que te envía Quien te añora noche y día este triste corazón Sin consuelo vida mía voy cantando mi tristeza Porque si mejor se expresa mi sinfín de chagadur El otoño de tu ausencia va secando ya a las hojas Que muy triste se desotan sin tener tu culo Que muy triste se desotan sin tener tu culo Que muy triste se desotan sin tener tu culo